Conectad con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo diario de turismo. 287 es el programa de hoy. Empezamos allí por abril del 2014. Bueno, vamos a tener notas destacadas. Vamos a tener una nota aquí en piso con las últimas novedades de una cadena internacional realmente muy reconocida. Y que por primera vez la tenemos aquí en nuestro programa. Tenemos todas las actividades. Se viene en poquitos días la feria de turismo. Estamos preparando la revista. Bueno, un montón de actividad tenemos en el turismo. A pesar de todo lo que está pasando en el país. Por supuesto, estamos firmes aquí. Agenda turística de la semana en el diario de turismo. Comenzamos con las novedades, con todo lo acontecido en esta semana. En cuanto a eventos, mañana va a estar el lanzamiento de la temporada 2020-2021 de MSC Cruceros en Millión, en la calle Paraná, al 1000. Nos han invitado, lamentablemente no vamos a poder participar. Para el día viernes 12.30 va a estar un almuerzo con la presentación del Día Mundial de la Paella que organiza la Embajada de España aquí en Argentina. Esto va a ser en Boca de Toro, Paraguay 6.85. En cuanto a información, Barceló Maya Resort abrirá sus puertas el 15 de diciembre. El sexto hotel de la cadena, en este caso del Maya Grand Resort. Y el primero destinado exclusivamente al segmento solo adultos. Tiene una inversión de 250 millones de dólares, 850 habitaciones, de las cuales más de 500 tienen vistas al Caribe. Y de ellas, 110 de Premium Level. Los clientes que estén alojados en él serán los únicos que tendrán acceso a todas las instalaciones del complejo que con esta incorporación se consolida como uno de los resorts más completos de la zona. El grupo Air France-KLM es una vez más el grupo aéreo más sostenible del mundo según el índice de sustentabilidad del Dow Jones 2019. El grupo formado por las compañías aéreas Air France, KLM y Transavia se encuentra por decimoquinto año consecutivo entre las aerolíneas más responsables y social y ambientales. Entrenamiento digital para operadores turísticos. Lufthansa Group lleva adelante una serie de capacitaciones con el ciclo webinars con expertos en vivo. El primer encuentro estuvo enfocado en las alternativas para evitar recibir a Adams, esto es a James Debit Memo. Mientras que en el segundo entrenamiento se dedicó a abordar los Premium Products que ofrece la línea aérea. El tercer encuentro se va a realizar mañana donde la compañía focalizará en dar a conocer todas las herramientas y plataformas que ayudarán a los operadores brindar un mejor asesoramiento a sus clientes. En este caso también quienes formen parte del entrenamiento podrán ganar un gift card de Falabella y participarán de un lugar en el FAMTRIP 2019 a un destino seleccionado de Lufthansa Group en Europa. Reprogramación de Luján Flota por motivos climáticos. Nueva fecha, 12 de octubre. Quienes hayan adquirido sus entradas y no puedan concurrir deberán comunicarse al 0810-345-0014, esto es Atrápalo, y pedir la devolución de las entradas. Esto se va a estar realizando el 12 de octubre, será la segunda edición, tendrá lugar en Rodillo Campo Luján de 15 a 21. Las entradas se pueden adquirir en lujanflota.com.ar. Atractivo workshop de The Cameron All Inclusive Hotel and Resort. Se realizó el jueves pasado para dar a conocer 35 hoteles en nuevos destinos, gran cantidad de representantes de agencias de viajes y de tour operadores se dieron cita en el Alvear Art. Es el primero que realiza la cadena con la idea de hacer nuevas ediciones. La presentación estuvo a cargo de Ana Fernández, Eduardo García Mancilla y José Liubik, que son directivos de Hotels aquí en Argentina, y la participación de William Ramírez Gómez desde Cameron, Colombia. En otro orden, después de 36 años, Faebit vuelve a ser miembro afiliado de la OMT, la XXIII Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, realizada en San Petersburgo, Rusia, fue el marco para rubricar la vuelta de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismos al organismo internacional más importante de la industria de turismo. Y la última, una noticia lamentable que tenemos que dar, el fallecimiento, nos enteramos hace poquitos días, pero esto ocurrió el 8 de agosto, el fallecimiento de René Sprunger, directivo de Andes Líneas Aéreas, realmente un profesional muy reconocido, una persona que se había instalado, había nacido en Suiza, se había instalado aquí en Argentina en el año 2000, una gran persona, un gran profesional que falleció hace unos días en Colombia. desde aquí le mandamos un abrazo a su familia y está el recuerdo de René Sprunger que ha pasado en varias oportunidades por aquí por los micrófonos del Diario de Turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar Con Chevalier via Hammer del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a ponerlo sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Estamos aquí en Ecomedios AM1220. Estamos en el diario de turismo. Programa, como dijimos, no me acuerdo, 287. Y decíamos recién que íbamos a tener una nota realmente destacada con una cadena que por primera vez pasa en el diario de turismo. Pero es una alegría que puedan venir, que podamos estar conversando de una cadena como Sandos que en Argentina y en Sudamérica tienen un movimiento. No sé cuántos kilómetros ya llevan recorrido. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Muy bien, por suerte. Lu Ergard. Lucía Ergard. ¿Cómo andás, Lidia? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, un placer que estén aquí con nosotros. Y bueno, como decíamos, debe ser una de las cadenas que más movimiento tiene a nivel Sudamérica en cuanto a capacitaciones, a visitas a agencias. Porque bueno, ustedes tienen la administración de distintos países, no solo de Argentina. Exactamente, exactamente. Nosotros hace ya, en realidad María Peñarrocha, que es la directora comercial de la cadena, que le hubiera encantado estar hoy, pero bueno, justamente porque estamos por todos lados. Ya va a venir, ya va a venir. Ya va a venir. Como estamos por todos lados, ella ahora está en Salta. Ella empezó con la representación hace 15 años. Y nada, con el pasar de los años se fueron sumando países de toda Sudamérica. Hoy en día estamos obviamente en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú y Brasil. Acá en Argentina tenemos a Lidia como comercial. Después hay una comercial que lleva a los mercados de Chile, de Perú y de Bolivia. Y hay otra comercial que maneja todo Brasil, que te podrás imaginar que tiene mucho por hacer también. Tiene un recorrido importante, ¿no? Tiene un recorrido importante. Creo que esa es la que más viaja, al fin y al cabo. Pero nada, está bueno porque un poco de esta manera lo que hacemos es llegar a todos lados y acercarnos lo más posible a la gente de viajes con comerciales que conocen bien sus mercados y que tratan de dar el servicio más personalizado y la atención más cercana posible para los agentes de viajes. Decíamos con el recorrido, Lidia, vos estás en la ruta continuamente visitando agencias, visitando tour operadores y por lo que se ve en redes sociales que van publicando, hay un involucramiento por medio de las agencias realmente importante y que están todo el tiempo contando las novedades que va generando la cadena. Bueno, creo que un poco lo que tiene esta cadena como fortaleza es que generalmente la gente de viajes tiene como el tabú que es como que llega representante hotelero, tenés que pasar por un montón de filtros y creo que es una cadena que siempre se destacó por estar cerca de la gente de viajes. Muchos agentes de viajes, de hecho, tienen nuestros celulares personales, tienen nuestro Skype, tienen el teléfono de la oficina. Entonces, por más de que estemos viajando, constantemente estamos a la habla con ellos. Así que son los que más informados de la cadena están, generalmente. Totalmente. Hacemos un poco un recuerdo de dónde están y cuáles son cada uno de los hoteles. Bárbaro. Te cuento. A ver, primero y principal es dónde encontrarnos. Nosotros, más allá, justamente hablando de esto de acercarnos a la gente de viajes, más allá de todo lo que son los medios corporativos y que tiene Sandos a nivel mundial, no solo en Sudamérica, me refiero a Instagram, o sea, todo tipo de redes sociales y mismo la página sandos.com, nosotros lo que hicimos acá en Sudamérica fue crear redes propias, mucho más informales, justamente a donde la idea es mostrar la autenticidad de cada uno de nuestros productos y como nuestra manera de ver las cosas y de ver cada uno de los hoteles, además de las acciones que nosotros hacemos en todo Sudamérica. Entonces, hay una red que para nosotras es la más importante, que es arroba comercial Sandos Sudamérica, que es todo el trabajo que nosotros hacemos en los distintos países de Sudamérica, y no solo eso, sino que nosotras también ponemos los datos más relevantes en cuanto a actualización de producto. Eso por un lado. Y después, bueno, la cadena está dividida en dos partes, nosotros en realidad comercializamos lo que son los hoteles de México, tenemos tres propiedades en lo que es Riviera Maya y Cancún, el Sandos Cancún en la zona hotelera de Cancún, luego el Sandos Caracol Eco Resort en lo que está pegadito al pueblo de Playa del Carmen, justo antes de llegar, lo que es Sandos Playa Car, que está dentro del complejo Playa Car en Playa del Carmen. Ahora estamos inaugurando un nuevo hotel, que se va a llamar Palmaia, la apertura es muy próxima, todavía no podemos contar mucho porque estamos con unos detalles de marca, pero el hotel está en pleno proceso de apertura. Y después, una joyita que tenemos en Los Cabos, que es el Sandos Finisterra, que es un destino que un poco nos pasa que por conectividad aérea no podemos vender mucho el producto, pero un hotel y un destino espectaculares. Eso está más del Pacífico, ¿no? Es sobre el Pacífico, es en el norte del Pacífico mexicano, justo en la puntita de Los Cabos, en lo que es Cabo San Lucas, es que está el Sandos Finisterra. Que es un destino que es el que se viene, es uno de los más importantes de México en cuanto a, porque aparte es un destino de lujo, una zona de lujo, y que va creciendo mucho. Es una zona, a ver, yo la conocí hace un par de años por primera vez, y primero soy fanática del Pacífico mexicano, para empezar, eso es una cuestión personal. Pero más allá de eso, lo que me sorprendió de Los Cabos es primero la infraestructura, realmente tienen una infraestructura hotelera que, o sea, si uno cree que en Riviera Maya y en Cancún hay hoteles de lujo, no se puede imaginar lo que es Los Cabos. O sea, Los Cabos realmente estás hablando de hotelería de otro nivel. Inclusive, a veces pasa que por ahí, cuando se ven las tarifas de las cadenas hoteleras de esa zona, creemos que es caro. Y tiene que ver mucho con la calidad hotelera que se maneja en esa zona y los estándares de calidad. Pasa también con Sandos Finisterra. Segundo, que como destino turístico es súper distinto, porque más allá de tener playas muy bonitas, no tiene las playas del Caribe que de repente los sudamericanos estamos acostumbrados o tenemos como en el imaginario para encontrarnos en México. Pero sí tiene otros atractivos, como por ejemplo para los pasajeros que son golfistas o para los pasajeros que buscan actividades un poco más de ciudad o más culturales. Es como una mezcla entre el desierto, la montaña y un par de palmeras sueltas por ahí. Es espectacular. Es realmente muy lindo. En ecomedios.com estamos viendo cada uno de los hoteles de la cadena Santos. Es el Santos Caracol, justo. Hay videos espectaculares. Y lo que decías recién del Pacífico Mexicano, también hay que pensar lo que está en la idea de que el Pacífico es frío. No es así. En absoluto. La gente de viaje relaciona el hecho Pacífico con Chile. Pero Chile está muy al sur, o sea, tenemos que pensar que... Igual que el Atlántico, más argentino. Tal cual. Te diría que ya del norte de Perú para arriba el Pacífico es caliente. En lo que es Los Cabos el agua de fría no tiene nada. Sí pasa que, por ejemplo, en la zona donde está Alzando Finisterra, que es en el centro del pueblo, la playa, dependiendo de los días, quizás no es tan amigable porque hay mucha profundidad. De hecho, en octubre es la época de las ballenas y vos desde la habitación del hotel ves pasar las ballenas por el frente. Pero hay muchas otras playas en el destino que te podés meter y es quieto y calmo el mar. No te digo caliente como el Caribe, pero sí es con aguas cálidas como nos imaginamos nosotros en un destino de Caribe. Totalmente. Recién hablábamos de Playa Car, veíamos las imágenes y se vinieron generando desde octubre, noviembre del año pasado varias novedades relacionadas con mejoras, con mucha más atención en cuanto a los productos que tiene el hotel. Sí, algo que está bueno porque muchas veces los agentes de viajes y para cuándo, otro destino, otra propiedad en otro lado, algo nuevo. Una característica que... Como si fuera tan fácil. Pero la realidad es que hay algo que por ahí la gente de viajes no sabe y es que, a ver, hay algo raro con Sandos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros acá en Argentina, sobre todo en Argentina, hablando de Sudamérica, Sandos está a la altura de las grandes cadenas hoteleras del Caribe y del mundo. Pero a veces, por ahí lo que la gente de viajes no sabe es que Sandos es una cadena hotelera familiar. El dueño del hotel está trabajando todos los días en el hotel, literal, en la obra, trae los peones, diciéndole a dónde poner cada palmera. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Una mejora constante mensual y anualmente en todos los hoteles. Los hoteles buscan mejorar año a año. A ver, yo trabajo en Sandos ya hace, entre una cosa y otra, más de 10 años. Y son hoteles completamente distintos. Te diría que siento que casi trabajo en otra cadena. No solo por los cambios de marca que hemos tenido, sino por los cambios estructurales de servicios y de calidad que hemos tenido. Lo que ha sucedido en el Sandos Playa Car del año pasado para este es un gran ejemplo. El hotel ha cambiado completamente. No solo con la distribución de las habitaciones y con la reestructuración de todo el hotel, sino con nuevas áreas, nuevos restaurantes, nuevas zonas de piscina, un nuevo parque acuático frontal al mar. O sea, los hoteles buscan realmente, básicamente, más allá de ampliarse como cadena hotelera, mejorar cada producto y reinventarse. No solo con la infraestructura y con los servicios que ofrecemos, sino con la idea y con el concepto que queremos y con la experiencia que queremos que el pasajero viva dentro del hotel. Es una buena forma que el pasajero vuelva al hotel. Y así es. Y que cuando venga en la próxima oportunidad, al año, a los dos años o cuando fuera, encuentre un hotel distinto. Tenemos no solo grupos familiares, parejas, todo tipo de pasajeros que ya van 9, 10, 11 años que vuelven al Sandoz Playa Car. Pasa con todos los hoteles, pero bueno, debemos aceptar que el Sandoz Playa Car es el... La joyita. Sí, es la joyita argentina, es el preferido, se ha convertido en el clásico de los argentinos. A nosotras nos pasa. Vas al médico, ahí, viste la típica pregunta del médico. ¿Y en qué trabajás? En Sandoz. No me digas, mi tía se fue de vacaciones, yo me fui este año. Vas al supermercado, te encontrás con... No me digas que trabajás en Sandoz. Yo fui a Sandoz. Y así es todo el día. El otro día empecé inglés y me dicen, ¿y para qué trabajás en Sandoz? Ay, esa cadena conocidísima. Todas mis amigas se fueron al Sandoz Playa Car. Y eso que en Argentina estamos lejos. Y eso que en Argentina estamos lejos. Y eso que lo que te decía antes, nosotros no somos una cadena de 200, 100 hoteles, 50 hoteles como otras grandes cadenas hoteleras que han estado desde los 90 en Argentina. O sea, Sandoz es una cadena que cuando María empezó acá no la conocía absolutamente nadie. Fue empezar de cero. Y realmente para nosotros es un orgullo poder decir que no solo somos una cadena conocida, sino que desde hace muchos años somos el hotel, en el caso del Sandoz Playa Car, más elegido por los argentinos. Bueno, por eso pasa también, tiene que ver con el recorrido que hablábamos hace un rato, que yo tengo acá algunas cosas anotadas, que estuvieron en estos par de meses en Uruguay, en San Luis, en San Rafael, en Chile, en Córdoba, en Córdoba con Ola, en Río Cuarto con Tower Travel, tuvieron la presentación con El Mundo. Bueno, todo este tipo de cosas que van haciendo el recorrido ahora están en Salta también. Eso tiene que ver con la actividad que ustedes van realizando. Sí, 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 absolutamente. Y también con, a ver, a Ñonia nos reinventamos, tratamos de, justamente, bueno, esa es mi función, como que hablé antes de las comerciales y por ahí no dije lo que hacía yo, que es justamente la parte del marketing, y es justamente, a veces el problema que tiene el comercial hotelero, que quizás a veces la gente de viaje se pregunta ¿por qué no responde? ¿por qué no está? Es que, claro, nos la pasa, todos los hoteleros nos pasa lo mismo, no importa para qué caen hotelera, trabajemos. Estamos respondiendo desde un micro, desde un avión. Estamos en cualquier lugar, en cualquier lugar, y hace dos años atrás... Yo doy fe, ¿eh? Porque hace seis meses que queríamos hacer la nota. No, es real, es real. Nosotros hace dos años atrás, cuando... Agentes de viaje, por favor. No se enojen, pasa acá también. Es verdad, es verdad. Hace dos años atrás, nuestro director comercial, Daniel Gerlach, un holandés muy divertido, que está en México, más allá de que es holandés. Que viene en un par de semanas, y ojalá que pase por aquí. Viene en un par de semanas, exactamente, va a estar en Fit, y bueno, en nuestro evento anual, que ya les contaremos. Él dijo, a ver, ¿yo quiero más comerciales o quiero un soporte para las comerciales? Y eso es un poco lo que hago yo. No solo lo que es publicidad y marketing, y toda la manera en la que manejamos la comunicación, sino ayudar a nivel regional a todas las chicas de Sudamérica a darles el soporte que ellas necesitan desde la oficina. Y la verdad que ha dado muy buenos resultados, porque ellas pueden viajar tranquilas, y siempre hay alguien que se queda acá para poder respaldarlas, o para poder seguir organizando lo que viene. Armando agendas, y seguir programando eventos, y seguir viendo la manera de llegar a todos lados. Y algo en lo que sí creo que hemos sido muy fuertes siempre, y en lo que nos hemos enfocado mucho siempre, desde hace muchos años, es en ir al interior. Claro, totalmente. Me acuerdo que cuando nadie iba para el interior, nosotros ya íbamos. Y bueno, por ahí nos alejaba un poco de Buenos Aires, pero nos hizo también acercarnos mucho a grandes clientes que tenemos en el interior del país. Obviamente, sobre todo en las provincias con más cantidad de gente, como Córdoba, Mendoza, Rosario, o la provincia de Santa Fe, en realidad. Nosotros en lo que es el sur del país, en la Patagonia, tenemos un posicionamiento enorme. Hemos ido a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Hemos estado por absolutamente todos lados. Y nada, eso la verdad que nos hace sentir muy bien. Recién hablabas de la cena. Se viene la cena. Algo muy, pero muy especial. Ustedes todos los años hacen una cena realmente muy importante y que todos los años hacen, digamos, le ponen el toquecito que diferencia cada año del anterior. ¿Cómo va a ser este año? Bueno, lo primero es que queremos que vengas, obviamente, estás invitado, así que guardate, por favor, el lunes. Bueno, muchas gracias. Estás invitadísimo, lunes 7 de octubre. Nada, para nosotros, a ver, también en esta idea de innovar y de buscar algo nuevo y de buscar el contacto con los agentes de viajes y los tour operadores, nosotros desde hace, esta va a ser la número 13, si no me equivoco, nosotros hace 13 años que arrancamos con un clásico, lo que nosotros llamamos el clásico de todos los años, y los operadores lo reconocen como tal, que es la cena anual de Sandoz de los lunes de Fit. Nosotros desde hace 13 años, que el lunes de Fit, hacemos una cena a donde convocábamos, a ver, la realidad es que nuestra idea de siempre era, como hacemos todo el año, millones de cosas para las agencias de viajes, teníamos que encontrar la manera de poder hacer un agasajo para los tour operadores, porque, viste, siempre pasa eso, todo para las agencias, las agencias, las agencias, y los operadores, muchas veces nos quedaba como qué hacer. Entonces, en este evento, nosotros lo que hacíamos era invitar, principalmente a las cabezas de compañía, pero también, bueno, obviamente, a quienes quieran ser parte, a una cena súper exclusiva, que nunca era de más de 60, 70 personas, donde estaban compañías aéreas, medios, y solamente tour operadores de Argentina. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, de repente, nosotros, o María, mejor dicho, tiene una manera de comercializar Sandoz, en la que nos hemos, a lo largo de los años, hecho amigos de los tour operadores. O sea, realmente nosotros, nos juntamos a comer asado los domingos, muchas veces, con los tour operadores sociales. Sí, sucede, sucede, es la realidad. Mismo cuando llega Fit, es como el momento de encontrarnos con todos, y ver a todos juntos, pero bueno, es algo que nos pasa, y la cena de Fit se convirtió en una cena de amigos, a donde, para nosotras, no solo es un orgullo, y una alegría poder hacerla, sino que además, los operadores no quieren dejar de venir. O sea, es como, este año estoy esperando que me elijan a mí para ir, porque quiero ir yo, porque obviamente no podemos invitar a todas las personas del tour operadores, una cena formal, sentados. Y es importante, porque hay dos mil eventos, y sobran, pero si quieren ir, es porque hay un diferencial. No, no, y nos pasa que de verdad, o sea, los operadores es, queremos ir a la cena de Sandoz, yo voy a la cena de Sandoz, y el otro va a otro lado, pero nosotros vamos a la cena de Sandoz, y bueno, y eso hizo que con el pasar de los años, cada vez sea mejor, y cada vez sea una reunión más de amigos, y cada vez que la gente que venga, y a ver, hablo de la gente, el turismo de toda la vida, ¿no? Y bueno, y este año, nosotros era algo que teníamos en el tintero desde hace mucho tiempo, y no sabíamos, teníamos miedo, la verdad, teníamos miedo, no sabíamos cómo encararlo, no sabíamos qué era lo que la gente de viajes iba a pensar, no sabíamos cómo encarar la convocatoria, entonces este año, considerando que es un año muy particular, como todos saben, quisimos agradecer, quisimos ponernos del lado de la gente de viajes, y agradecer el trabajo que ha hecho durante todos estos años, para posicionar a Sandoz en el lugar en el que está, y no solo eso, sino que nosotros lo que vemos es que los agentes de viajes se han convertido, en lo que nosotros llamamos auténticos sandistas, en fanáticos del producto, entonces queremos agradecer y reconocer ese fanatismo que los agentes de viajes tienen, por lo tanto lo que hicimos fue la misma cena de siempre, con la misma calidad, con la misma gastronomía, en el mismo lugar, todo exactamente igual, pero le dimos la posibilidad a los tour operadores, que inviten a las agencias de viajes más importantes para ellos, en cuanto a Sandoz, o sea, que inviten a las agencias de viajes que más han vendido Sandoz en cada uno de los tour operadores del país, entonces va a estar bueno, porque vamos a... en la zona comercial. Exacto, o sea, vamos a tener medios, compañías aéreas, tour operadores, y las agencias que han vendido Sandoz durante todos estos años, de los tour operadores, invitadas por los tour operadores, sería al fin y al cabo como un evento, de Sandoz y los tour operadores para el mercado, y a ver, en una cena que siempre tenía 60, 70 personas, y este año estamos haciendo de 170, pero con la calidad, el servicio, la gastronomía, y todo igual que siempre, y con la cena clásica, sentados, una cena para charlar, para encontrar, y disfrutar con amigos. Dos cositas, y les agradecemos que hayan venido, dos cositas que me gustaba, vos hablaste recién de sandistas, ¿qué es la generación Sandoz? Bueno, algo que se viene, parece, ¿no? Sí, exactamente, bueno, justamente en este evento dijimos, a ver, ¿qué son estos agentes de viajes para nosotros? ¿Qué es generación Sandoz? Generación Sandoz es justamente el grupo de personas, y el grupo de agentes de viajes, que durante una generación, han cambiado totalmente, la manera de elegir, y de comprar los productos hoteleros del Caribe, sobre todo de México, a donde había marcas muy conocidas, muy importantes, reconocidas, y que el agente de viajes no estaba dispuesto a cambiar, y ha sido una generación que ha cambiado totalmente la idea y la forma de comprar, y que han confiado en un producto como Sandoz, nuevo y desconocido, para sus pasajeros en México, por eso es que nosotros queremos reconocer esta generación de agentes de viajes, que es esta generación Sandoz que va a ser parte del evento. Y los invitamos también a los agentes a incorporarse a Smart Ashen. Exactamente, algo muy importante, nosotros desde hace varios años, tenemos una herramienta que es fundamental, para no solo el acceso a información y actualizaciones de producto, sino también para que obtengan recompensas, y recompensas muy buenas, porque cada 7 noches vendidas, tienen una noche gratis para ellos en base doble, y tarifa especial para los niños. Por lo tanto, tenemos agentes de viajes, fanáticos sandistas, que están viajando gratis a los hoteles de hace años, porque por solo vender, obtenés noches gratis. No damos plata, no damos nada por el estilo, damos directamente estancias, para que puedan disfrutar el hotel y conocerlo. Lucía, Lidia, muchísimas gracias por haber venido, les mandamos un saludo muy grande a María, a Vero, también, que la vamos a tener seguramente en próximas semanas, hablando de su marca. Verito, que siempre está ayudándonos, ahí está dando atrás, una genia. De las mejores personas que conozco dentro de la actividad turística. 100%. Bueno, muchísimas gracias por venir, que sea el primero de un montón de veces que nos visiten aquí en el programa. La verdad que fue un placer haberlas tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Diario de Turismo hasta la hora 18. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Sacamos el IVA de los principales alimentos para que pagues menos por la leche, el pan, arroz, arroz, azúcar, harina, aceites, yerba, pastas, conservas y yogures. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar En el diario de turismo presentamos la actualidad de las agencias de viaje. Estamos aquí en el aire de M1220, estamos en Ecomedios. Estuvimos recién con la gente de Sandoz contando las novedades de la cadena y vamos a estar hablando de un tour operador de los más importantes del mercado con más de 40 años desde trayectoria que casualmente ayer estuvimos compartiendo un evento con la gente de Bahía Príncipe. Estamos en comunicación con Marianela Filiomeni, gerente de ventas de Consul House. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Francisco. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, hace un ratito estuvimos juntos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, todo muy bien. Me alegro. Muchas gracias por la invitación de ayer. La verdad que hemos disfrutado mucho el espacio allí en Microteatro, micro, sí, Mickey Roth, micro teatro, así se dice, con la gente de Bahía Príncipe. La verdad que fue una noche muy buena compartida con los agentes de viaje. Sí, una propuesta diferente, pero bueno, muy entretenido, la pasamos muy bien y nada, con muchas novedades, siempre arrancando en este caso con Bahía Príncipe, la semana de descuentos, de la felicidad, que le llaman ellos, con unas tarifas increíbles, aprovechando también que hay muchas ofertas para pagos con tarjetas de vuelos, así que esta semana aprovechando a full las novedades que nos ofrece el mercado. Y distintas marcas, no solo hoteles, sino también aerolíneas que van generando, a partir de esto que presentan los hoteles, van generando también descuentos. Claro, justamente para aprovechar la combinación, no solo las ofertas que nos ofrecen los hoteles, sino que también las líneas aéreas, esta semana, bueno, Aerolíneas Argentinas está en 12 cuotas sin interés con Visa, Gol tiene 6 cuotas con Master, siempre hablando de las tarjetas de todos los bancos, ¿no? Totalmente. Bueno, Aeroméxico en 6 cuotas sin interés, o sea, hay bastante oferta para lo que es Brasil, Caribe, Estados Unidos, o sea, depende de a dónde quieras viajar, podemos aprovechar pagos con tarjetas, así que es un buen combo. Y una cadena que se caracteriza por trabajar con Consul House desde ya hace bastante tiempo, es Majestic, hemos estado hablando hace poquito tiempo, cuando estuvo la caravana de República Dominicana y también cuando fue en la última avenida de Ismenia Rodríguez, su gerente comercial, en relación a que viene un nuevo hotel en poquito tiempo más y ya no en Punta Cana, en República Dominicana, sino en México. Sí, 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 hoy, bueno, justamente estuvimos hablando con Ismenia porque se viene la inauguración del Majestic Elegance Playa Mujeres, contentos además porque se está yendo el sargazo de México, lo cual es un aliciente importante para esta apertura y bueno, y para toda la gente que disfruta tanto de las playas de México, el temor del sargazo que venía ahí asustando a los argentinos que tanto nos gusta la playa. Pero bueno, por suerte, un poco más relajados por ese lado y ahora preparándonos para la apertura de Majestic. Bueno, como sabés, con Majestic es uno de los hoteles que nos sentimos muy cómodos trabajando porque la verdad que da un servicio increíble a los clientes y la gente viene muy, muy satisfecha. Así que nada, ya te digo, nos sentimos cómodos vendiendo este producto. Seguimos un poco por el Caribe con marcas con las que ustedes están trabajando desde siempre. Hace unas semanas estuvimos en la presentación de Viva Windham. La semana pasada emitimos la nota que realizamos aquí con Viviana Cuomo. Bueno, con Viva también tenemos una relación de muchos años, que también es un hotel con el que uno se siente cómodo trabajando porque es un hotel, una cadena, que están en las mejores playas ubicados, tanto en Playa del Carmen como en Valle de Ibe. Tienen ubicaciones estratégicas y bueno, reiterando esto de que al argentino le gusta tanto la playa, es uno de los hoteles que también suele ser de los más elegidos. Y no solo de playa y de sol tienen las oportunidades de realizar paquetes Consul House, sino que también hay otros destinos en Europa y hay destinos que hablamos en referencia a cuando surgen, no sé, novelas de distintos lugares del mundo y después el pasajero pide ir a lugares que en otro momento no hubiera pensado que iba a viajar de vacaciones. Bueno, justamente ahora que se puso en moda la serie Chernobyl, no sé si tuviste la oportunidad de verla, pero bueno, hemos recibido muchas consultas y a raíz de estas consultas y esta demanda que surgió en el mercado sacamos circuitos a la venta con muy buen resultado, inesperado, porque la verdad que no es un destino que uno diga que tenga tanto interés la gente, que uno piense que tiene tanto interés y la verdad que nos sorprendió. Se ha vendido bastante bien. Y después también, bueno, Tailandia, Emiratos Árabes, que son lugares que con el tiempo se fueron incorporando dentro del porfolio. Sí, poniendo de moda. Bueno, sí, que por ahí no eran tan tradicionales y la gente hoy por hoy lo tiene dentro de... Son esos destinos aspiracionales, ¿no? Que uno quiere llegar a conocer y la verdad que con muchas ofertas, porque tanto, bueno, como me decías, Dubái, Tailandia, Turquía, tenemos paquetes que son muy atractivos en los precios, que ya vienen con mucho valor agregado, con excursiones, con comidas. Entonces, ¿qué hace a que la gente se anime por ahí, sabiendo que después allá no va a tener tanto gasto? Así que, bueno, son otros de los destinos que también se está vendiendo mucho. Bueno, sumado a Europa también, que es otro de los destinos que la gente siempre lo tiene ahí como anhelo. Y hace unas semanas, unos pocos días, ustedes tuvieron una capacitación de Perú, que también es un destino que viene en crecimiento, no solo, digamos, para los argentinos, sino a nivel mundial, y es muy interesante para ofrecerlo también. Sí, Perú también es un destino que vendemos muy bien, todo tipo de circuito para todo tipo de público, en realidad, o sea, antes por ahí uno relacionaba Perú con Machu Picchu y ahora se fue abriendo un poquito más la variedad y por ahí se va alargando un poquito el viaje, entonces, nada, se va haciendo que el destino se posicione no solamente, viste, con Machu Picchu, ahora se lo relaciona con otros destinos o... Tiene playa también. Tiene playa, la parte, digamos, gastronómica también. Es fundamental. Que por ahí antes, uno, Lima, era una ciudad de paso y ahora hay gente que viaja específicamente a Lima. Totalmente. Entonces, nada, son destinos que uno por ahí los tenía en cuenta simplemente para vender específicamente un lugar y ahora que se hacen viajes un poquito más largos. Claro. Así que, bueno, nada. Y, bueno, como siempre, Consul House con, bueno, más de 40 años de trayectoria, con el servicio que siempre se conoce de estar tan pendiente de la gente de viajes y, bueno, en un tiempito más que va a estar la nueva web que, si Dios quiere, la vamos a estar presentando aquí en el programa. Claro, sí, seguro. Estamos trabajando en una web que por ahí, siempre pensando en el agente de viajes, como vos decís, en traer facilidad a la hora de vender, comodidad. Así que estamos en eso y, bueno, en breve ya va a estar en línea, como siempre, con las últimas tecnologías. Totalmente. Así que, nada, espero que sea. La intención es que sea el mes próximo. Así que, bueno, ya te vamos a estar contando. Cómo no, la esperamos. Sí, sí, sí. María Nela, muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. No, gracias a vos. Un saludo a todos. Un saludo. María Nela Friomeni, gerenta de ventas de Consul House Travel. Bueno, contando la actualidad de este tour operador tan reconocido de más de 40 años de trayectoria, paso por aquí por nuestro programa. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson. La cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Con Chevalier via Hammer del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a ponerlo sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina. Vivi Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Estamos en el aire de M1220, estamos en Ecomedios, somos el diario de turismo. Bueno, le mandamos un saludo grande a los amigos, los gorriones que están atentos al programa. Bueno, hoy nos dejaron solos, no vino ni Luis Loza y el amigo Marcelo Galucci. Lo vamos a tener nuevamente la semana que viene, que está de vacaciones viajando por ahí. Como corresponde al turismo. Tenemos una promoción que lo comentábamos hace un ratito con Mariana Filomeni de Consul House. Hay una promoción realmente destacada relacionada con Bahía Príncipe, con los descuentos, los famosos descuentos de la felicidad. Y tenemos la oportunidad de estar con una información que nos dejó Gustavo Mesa, su gerente comercial para Latinoamérica, sobre el detalle de estos descuentos de la felicidad que realmente no se pueden perder. Lo escuchamos. Hola Fran, buenas tardes. Un gran saludo para vos y para todos los oyentes. Queremos compartir con todos una nueva campaña de los descuentos de la felicidad. Es nuestro tercer año que estamos llevando adelante esta campaña, que tiene un montón de beneficios para los clientes, para las agencias, para todos en definitiva, porque la realidad es que estamos saliendo con unas tarifas súper competitivas a partir de ayer, 17 de septiembre, hasta el primero de octubre. Y estos descuentos son, como decía recién, muy, muy atractivos, con descuentos que, dependiendo del hotel y de la temporada, llegan hasta un 60% de descuento, con muchísimas otras condiciones favorables, como por ejemplo, temporadas de niños gratuitos y demás, que todo eso se lo asesorarán los agentes de viajes o los turoperadores según corresponda. Pero, en definitiva, es para aprovechar porque, además, entre otras cuestiones, no solo pueden disfrutar de lo que queda de 2019 para aprovechar del viaje y de esta oferta, sino que hasta mediados de diciembre de 2020, cualquier periodo de viaje que quieran elegir, va a estar vigente algún descuento de esta campaña de descuentos de la felicidad. Así que los invitamos a que consulten a su agencia de viajes, a que estén atentos a estos descuentos. Está vigente desde ayer, como decía, 17 de septiembre hasta el 1 de octubre. Y algo que hemos sumado, que es novedoso en esta oportunidad, es que para aquellos agentes de viajes que estén inscriptos en nuestro programa de fidelidad, Bahía Príncipe Rewards, va a haber una campaña promocional, que al mejor vendedor al que haya resultado con mayores ventas dentro de estos descuentos de la felicidad, va a ser ganador de una estancia en uno de nuestros hoteles, según las condiciones que figuran en nuestro portal de fidelidad. Así que los invitamos a que participen, a que no se hayan sumado todavía al programa de fidelidad, Bahía Príncipe Rewards, que lo hagan y que participen de esta promo, que es muy atractiva, que además de beneficiar a sus clientes para darles una tarifa competitiva de estos descuentos, puedan ellos a su vez sumar puntos y poder ganarse una estadía al que sea el mejor vendedor. Así que, Fran, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por divulgar esto y que los aprovechen porque, como digo, se van a sorprender de las tarifas que están vigentes en esta campaña de descuentos de la felicidad. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Escuchamos a Gustavo Mesa, gerente comercial para Latinoamérica, bueno, contando este anuncio fantástico relacionado con los descuentos de la felicidad de Bahía Príncipe. Realmente es imperdible, así que, bueno, tengan la posibilidad de acceder a su agente de viajes y poder contratar sus vacaciones con Bahía Príncipe. Estamos con promociones, como cada semana en nuestro programa, en la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algo Rico. Plus Mar no pierda más tiempo, podés comprar tus pasajes online, ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plus Mar, más de 40 años viajando con vos. Estamos en el diario de turismo, estamos con nuestro programa, estamos hasta la hora 18 aquí en Ecomedios AM 1220. Bueno, ha pasado la gente de Sandoz recién, ha pasado Consul House, hablamos también de Bahía Príncipe y vamos a una nueva nota. En el diario de turismo radio, ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Estamos aquí en Ecomedios AM 1220, vamos a hablar con una amiga de la casa que se lanza un nuevo vino celebra, en este caso en la zona de Chacarita y estamos en comunicación con Guadalupe Pasos. ¿Cómo andás, Guada? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, un gusto. Una nueva edición de vino celebra que ya van unas cuantas y en este caso la primera vez en Chacarita. Sí, la primera vez en Chacarita y la octava edición. Qué bueno, estuvimos en la primera. Arrancamos en la primera por allá por Palermo y esto ha crecido. Ha crecido mucho y la idea es que siga creciendo y seguir recorriendo los distintos barrios porteños y de paso fomentar la industria nacional del vino. Y en esta edición, como decíamos, en Chacarita, con un lugar realmente muy bonito como es el Teatro Gargantúa, que va a ser el punto de partida. Sí, ahí en Jorge Niuye y 3653 a las 7 de la tarde. Nos encontramos, como bien dijiste, ahí en el Teatro Gargantúa. Y bueno, es una edición especial porque estamos llegando a la primavera y como es en el marco de un teatro, va a ver algunas cosas distintas a las otras ediciones. Esto es mañana a partir de la hora 19 y como siempre va a estar el recorrido por los sabores de distintas bodegas en distintos puntos de la zona de Chacarita. Sí, más o menos participan 11 locales de la zona, todos muy cerca y por la avenida Jorge Niuye y algunas aledañas. Y estamos contando con la presencia de 50 bodegas recorriendo todo el país. Sí, es como una degustación súper federal, digamos. Porque aparte es una zona, esa zona de Chacarita, que viene creciendo como polo gastronómico, como lugar de encuentro para la gente que, digamos, que tiene una salida pos-oficina o nocturna. Sí, 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 la verdad que es un polo que está en auge, en crecimiento. Han abierto varios lugares nuevos. Algunos de ellos participan en la nueva edición. Como bulúa, comida mexicana y demás, que la verdad que están muy buenos. Ahora, decías recién, bueno, en este recorrido por varios lugares allí en la zona de Chacarita, y que hay algo distinto a las ediciones anteriores después de las 11 de la noche. Sí, vamos a tener una fiesta de cierre anticipando la primavera. Como siempre, la edición es de 19-23, pero aconsejamos que se acerquen a devolver los vasos a las 22.30. Así tenemos tiempo, o la gente que se quiere quedar, va a haber una fiesta de cierre en el Teatro Argantúa, en la terraza, con la música de nuestro DJ residente, que es Dan, Dan L. Y, bueno, a ver tragos con vino, vinos blancos y rosados, de la bodega Uxmal, y varias opciones de comida norteña muy especiales para probar dentro de la fiesta de cierre, que va a durar más o menos a las 24.00, 0.30, 1.00 de la mañana. Ahora, están, digamos, las distintas opciones para realizar, digamos, la compra, para poder participar de Vino Celebra, y también esto incorpora que en otras oportunidades, si no me equivoco, no estaba el tema del tapeo. Claro, exactamente. Tenemos un tapeo para los que, a precios muy accesibles, va a haber como empanadas, aviolitos, distintas cosas, y también se van a poder comprar tragos ahí en esa parte de cierre. Pero, no solo eso, ¿no? Durante el recorrido vamos a ofrecer, que esto va dentro del precio de la entrada, quesos, chocolates, siambres, todo dentro de lo que incluye la entrada. Buenísimo. Entonces, la forma de poder adquirirlo, como siempre, es ingresando, recordame, ¿en dónde? Ingresando a Eventbrite, la plataforma, y si no, si hay alguna duda, nuestras redes sociales, que es el Vino Celebra en Instagram y el Vino Celebra en Facebook, súper fácil. Y hay un sitio web también, el Vino Celebra de Eventbrite, el vinocelabritechacarita.eventbrite.com.ar, me parece que ese es el que hay que ingresar. Sí, ahí compran las entradas. Entonces, hasta este momento todavía tenemos la posibilidad de comprar con descuento, con 2x1, con la tarjeta 365 de Clarín, y el tapeo también lo pueden adquirir con descuento en Eventbrite. Buenísimo. Entonces, recordamos, el punto de inicio y el punto de cierre es el Teatro Gargantúa. Esto es Jorge Newbery 3563. Una muy buena oportunidad de participar de la octava edición del Vino Celebra, y en este caso, disfrutando de esa zona, ese nuevo polo gastronómico, ahí en la zona de Chacarita. Así es. Guadalupe, bueno, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Guadalupe Pasos, una de las organizadoras de este Vino Celebra, que ya lleva 8 ediciones. La primera vez que va a estar, como dijimos recién en la zona de Chacarita, una muy buena opción para cuando uno sale de la oficina, quiere pasarla bien, recorrer un poquito, y tomar unos muy ricos vinos. Estamos aquí en el Diario de Turismo, y hace unos días estuvimos también en una presentación que se realizó aquí en el Hotel Pestana, la presentación de Cecilia Montes de Oca, que es directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de León. Esto es una localidad muy reconocida en México. Vamos a estar escuchando este trabajo relacionado con turismo de congresos y maíz que presentaron aquí en la Ciudad de Buenos Aires por medio de la gente de Promover. Escuchamos. Muchas gracias. Y para nosotros es realmente un gusto estar acá en Argentina, en Buenos Aires, hablando de la maravillosa industria de reuniones, todo lo que tiene que ver con congresos, convenciones, ferias y exposiciones especializadas, porque nuestro mercado está enfocado ahora, nuestro target en el mercado latinoamericano. Sabemos que tenemos las condiciones, la infraestructura, la conectividad, y la organización a nivel ecosistema de la industria de reuniones para que los eventos tengan una mejor difusión, participación, asistencia, en destinos como León, Guanajuato, México. Es muy interesante lo que proponían dentro de la presentación que realizaron aquí en cuanto a tener todo muy aceitado, cada uno de los segmentos que componen un congreso y que eso lo complementa muy bien con la actividad turística dentro de León y también en los alrededores. Así es. León está en el estado de Guanajuato y su conectividad terrestre y aérea facilita mucho exactamente un programa de acompañantes, que es un tema de pre y post tours en el tema de congresos y convenciones. Y dentro del Buró de Convenciones de León, el cual yo represento, pues hacemos como toda esa gestión para que el comité organizador esté tranquilo, se sienta respaldado, acompañado en todo momento, para que su evento sea mejor de lo que cualquier tipo de expectativa tiene. ¿Cómo componen lo que le ofrecen a las empresas o al grupo de empresas que quiere ir a realizar un encuentro allí en León? Bueno, nosotros trabajamos de la mano con el comité organizador y dependiendo propiamente de las necesidades de cada uno de ellos, es que se arma un traje a la medida. Nosotros justo ahora estamos trabajando en ese eslogan, en León, los eventos como los zapatos los hacemos a la medida, porque justamente en las visitas de inspección para los eventos ya ganados o incluso prospectados, pues dependiendo de las necesidades de cada uno de estos comités, se ven los venues necesarios de acuerdo a la capacidad, el tipo de programa de acompañantes y de programa social, porque bueno, generalmente el Congreso o la Convención lleva una parte pesada en la parte académica, de capacitación, de profesionalización, y pues buscamos que en estos espacios y recintos alternos puedan tener un cóctel, un espectáculo, una pasarela, cualquier cosa que sirva como para complementar y que a la vez le dé visibilidad a la proveeduría local. En el caso del estado de Guanajuato, se montan algunas mesas con los artesanos en donde los productos locales se les presentan a los acompañantes, a los participantes de los eventos y ellos pueden incluso comprar ahí cierta artesanía, ciertos productos que no son perecederos y que no tienen problema arancelario para el paso en caso de aduanas cuando son visitantes. Estábamos escuchando a Cecilia Montes de Oca de la localidad de León hablando de turismo, de reuniones, no vamos, se nos terminó el programa, vamos a estar como siempre el miércoles próximo a la hora 17, Gerardo nos puso al aire, Javier Pensic, producción y coordinación de aire, mi nombre es Francisco Simone, nuestro beso a la productora Luciana Peruso, a la productorita Sofie Nimone, y seguramente la semana que viene estará Marcelo Gallucci acá con nosotros. Chau, un gusto haber hecho este programa, hasta luego.